Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. La ciudad de Boston se encuentra en el nordeste de los Estados Unidos. Boston en el estado de Massachusetts. Boston, capital del estado de Massachusetts. Boston se fundó en 1630 por puritanos ingleses. Es de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. El río Charles atraviesa Boston. La ciudad de Boston vista desde el satélite. Fue en Boston el motín del T del 16 de diciembre de 1773 en que se arrojó al mar el cargamento de tres buques británicos. Este acto de protesta de los colonos contra Gran Bretaña fue el precedente de la guerra a la independencia de los Estados Unidos. Segurorte y el tor koanero de Buenos Aires. fin fuen